Estelas en nuestros cielos, ¿qué son? Es uno de los temas más controvertidos del momento, las estelas que vemos de manera constante en los cielos en estos tiempos. Algunos dicen que nos están fumigando cambiando el clima de manera premeditada, y otros dicen que son los propios aviones los culpables de dichas estelas, y que por supuesto están en contra de cualquier idea disparatada de sus detractores. Pero, ¿sabes qué son dichas estelas? Quédate hasta el final de este vídeo para averiguar eso y otros mucho más detalles sobre este suceso tan particular y debatido en la actualidad. Recuerda suscribirte al canal y darle a la campanita para estar atento a los siguientes vídeos. Según las fuentes oficiales, las estelas que se ven en el cielo son conocidas como estelas de condensación, o estelas de contrails. Estas son creadas por los aviones comerciales y militares, a medida que vuelan a través de la atmósfera terrestre. Cuando los motores de los aviones queman combustible, producen una gran cantidad de vapor de agua, que se combina con el aire frío y húmedo de la atmósfera a gran altitud, para formar pequeñas partículas de hielo y agua líquida. Estas partículas se condensan alrededor de los gases de escape y las partículas de combustión para formar las estelas. Las estelas pueden ser cortas y desaparecer rápidamente, o pueden ser largas y permanecer en el cielo durante horas, dependiendo de las condiciones atmosféricas y del tipo de avión. Las estelas de condensación pueden ser de diferentes colores, desde blancas hasta grises o incluso negras. Aunque estas estelas son una vista común en los cielos, también han sido objeto de controversia y teorías de conspiración según estos medios. Algunas personas creen que las estelas de condensación son en realidad productos químicos tóxicos, liberados por el gobierno o por la industria aeronáutica, para controlar el clima o manipular la población. Sin embargo, la mayoría de los expertos en aviación y meteorología están de acuerdo en que las estelas de condensación son simplemente el resultado natural del vuelo de los aviones, y no representan ningún peligro para la salud humana o el medio ambiente. De hecho, las estelas de condensación son una importante fuente de datos para los científicos que estudian la atmósfera y el cambio climático, ya que pueden ayudar a comprender mejor cómo los aviones afectan el clima y la calidad del aire. ¿Cuándo se empezaron a utilizar? Según algunos medios, no se comenzó a hablar de los chemtrails, la manera en la que comenzaron a llamar a estas estelas, hasta los años 90, cuando se publicaron dos documentos que alentaron la conspiración. Por un lado, según explican desde Smithsonian Magazine, en 1991 se publicó la patente de un proceso para sembrar en la atmósfera superior partículas que reflejan la luz solar, de modo que se evitarían los supuestos efectos del calentamiento global. Algo bueno si fuese posible. Más tarde, en 1996, las Fuerzas Aéreas de los Estados Unidos publicaron un informe en el que se especulaba cómo los militares podrían desarrollar tecnologías de modificación del clima para 2025. Algunas personas comenzaron a creer que las estelas de condensación eran en realidad productos químicos tóxicos liberados por el gobierno o la industria aeronáutica con fines maliciosos, como controlar el clima, manipular la población o incluso causar enfermedades. Es cierto que los aviones militares y los aviones de investigación pueden crear estelas de condensación más grandes y duraderas que los aviones comerciales, debido a la velocidad y altitud a las que vuelan. Sin embargo, esto no significa que los gobiernos estén utilizando intencionalmente estas estelas para algún propósito específico, algo que actualmente, de manera oficial, sabemos que el gobierno de España ha admitido. Os dejaré un par de laces en la descripción de este vídeo para que podáis verlo. Ahí reconocen el uso de nuevos materiales de siembra sintetizados sobre la base de nanotecnologías que absorben con éxito más vapor de agua que otras sustancias y con capacidad de formar gotas de agua más grandes. Explicación científica Las estelas duran más o menos en el cielo, dependiendo sobre todo de la humedad del aire. Cuanto más elevada es esta, más tiempo se mantendrá. De hecho, según la Agencia Estatal de Meteorología, hay tres tipos de estelas de condensación. Estelas de vida corta Son esas que desaparecen prácticamente a medida que se va el avión. Ocurren cuando la humedad en el aire es demasiado baja para alimentar la formación de cristales de hielo a partir del vapor de agua. Estelas persistentes que no se extienden Se mantienen en el cielo durante mucho más tiempo, a veces durante horas. Sin embargo, tienen un tamaño más o menos fijo, que no se extiende. Estas se dan cuando la humedad en el aire es mucho más alta. Estelas que pueden ensancharse por el efecto de pequeñas turbulencias. Finalmente, si esta humedad es incluso más elevada, las estelas son tan estables que pueden ensancharse por el efecto de pequeñas turbulencias. Por lo tanto, no solo duran mucho tiempo, sino que pueden extenderse. Ese sería el tercer tipo. Defensores vs detractores Las estelas de condensación han sido objeto de controversia y debate entre detractores y defensores. Por un lado, hay quienes argumentan que las estelas de condensación son perjudiciales para la salud humana y el medio ambiente, y que deben ser eliminadas o reducidas en la medida de lo posible. Por otro lado, hay quienes sostienen que las estelas de condensación son un fenómeno natural y no representan ningún peligro para la salud o el medio ambiente. Los detractores de las estelas de condensación argumentan que estas pueden contener sustancias tóxicas, como metales pesados, hidrocarburos y compuestos de nitrógeno, que pueden afectar la calidad del aire y la salud humana. También se ha sugerido que las estelas de condensación pueden tener un impacto negativo en el clima, ya que pueden contribuir al calentamiento global, al reflejar la radiación solar hacia la atmósfera. Por otro lado, los defensores de las estelas de condensación argumentan que estas son un fenómeno natural y no representan ningún peligro para la salud humana o el medio ambiente. También se ha destacado que las estelas de condensación son una importante fuente de información para los científicos que estudian la atmósfera y el cambio climático, ya que pueden ayudar a comprender mejor cómo los aviones afectan el clima. Tres teorías sobre las estelas en el cielo Teoría de los chemtrails La teoría de los chemtrails es una de las teorías más populares sobre las estelas de condensación. Esta teoría afirma que las estelas son en realidad productos químicos tóxicos, que se rocian intencionalmente en el aire por el gobierno o la industria aeronáutica con fines maliciosos. Según los defensores de esta teoría, los productos químicos rociados en el aire pueden tener múltiples propósitos, como controlar el clima, manipular la población, causar enfermedades y alterar la composición química de la atmósfera. Algunos también afirman que estas sustancias químicas pueden estar siendo utilizadas para la experimentación humana secreta o incluso como arma biológica. Los detractores de esta teoría señalan que no hay pruebas reales que respalden la afirmación de que las estelas de condensación son productos químicos tóxicos, rociados intencionalmente en el aire. Las estelas de condensación son simplemente un fenómeno natural que ocurre cuando el vapor de agua en el aire se condensa y congela debido al aire frío que se encuentra a gran altitud. Según medios oficiales, la ciencia detrás de las estelas de condensación es bien conocida y se ha estudiado ampliamente. Los aviones comerciales y militares liberan agua y dióxido de carbono como parte de su proceso de combustión. Estos gases se mezclan con el aire frío a gran altitud, lo que hace que se condensen y formen pequeñas partículas de hielo que pueden verse como estelas de condensación. Teoría del cambio climático La teoría del cambio climático basada en las estelas de condensación sugiere que las estelas son en realidad una forma de manipulación del clima. Los defensores de esta teoría argumentan que las estelas de condensación liberadas por aviones son en realidad agentes químicos y biológicos que son utilizados para controlar el clima, y en algunos casos para causar desastres naturales como inundaciones, sequías y tormentas. Los defensores de estas teorías sugieren que las estelas de condensación liberan químicos como el bario, el aluminio y el estroncio, que pueden ser utilizados para manipular el clima y crearse sequías o inundaciones. Además, algunos creen que estas sustancias químicas también se utilizan para aumentar la conductividad eléctrica en la atmósfera y manipular el clima a través de la tecnología de modificación del clima. Los detractores de esta teoría argumentan que no hay evidencia científica que respalde la idea de que las estelas de condensación sean utilizadas para manipular el clima. La mayoría de científicos están de acuerdo en que el cambio climático es causado por el aumento de los gases de efecto invernadero en la atmósfera y en la emisión de gases de escape de la quema de combustibles fósiles. Teoría de la guerra biológica La teoría de las estelas y la geoingeniería afirman que las estelas de condensación son en realidad un resultado de la geoingeniería, es decir, la manipulación intencional del medio ambiente para combatir el cambio climático o para otros fines. Según los defensores de esta teoría, estas estelas son en realidad un resultado de la geoingeniería que se lleva a cabo en secreto para controlar el clima y la temperatura global. La geoingeniería es un campo de la ciencia que se centra en la manipulación intencional del medio ambiente para combatir el cambio climático. Algunas de las técnicas de geoingeniería propuestas incluyen la dispersión de partículas reflectantes en la atmósfera para reflejar la luz solar y reducir la temperatura global. Los detractores argumentan que no hay pruebas concretas de que las estelas de condensación sean el resultado de la geoingeniería. Además, la geoingeniería es un tema muy debatido de la comunidad científica y aún no se ha llegado a un consenso sobre su eficacia o seguridad a largo plazo. El estudio de 2016 que marcó la diferencia Esto es algo que se analizó en un estudio publicado en 2016. En él, se encuestó a un panel de 77 expertos en ciencias atmosféricas y geoquímica sobre el origen de los chemtrails. Por un lado, se les preguntó si habían descubierto en algún momento pruebas de un posible programa de fumigación secreto a base de chemtrails. 76 de ellos contestaron que no. En cuanto al otro, señaló que en un lugar concreto había detectado niveles altos de barrio para los que no tenía una explicación. Como no sabía cómo explicarlo, se tomó la posibilidad de que sea chemtrails. No obstante, tampoco podía demostrar que se tratase de ese caso. Por otro lado, en ese mismo estudio se pusieron a disposición de los expertos muestras de sedimentos de estanques, nieve y aire, supuestamente contaminadas por el efecto de los chemtrails. Sin embargo, estos mostraron que entre el 80 y el 89% de las mismas se podían explicar por fenómenos sencillos y bien conocidos. En cuanto al resto, de nuevo debemos tener en cuenta que el hecho de que no tengan una explicación sencilla no significa necesariamente que procedan de una fumigación. Pero además de todo esto, hay algo que debemos tener en cuenta. Y es que, como bien explicó en The Conversation el profesor de la Universidad de Castilla-La Mancha, Enrique Sánchez Sánchez, si se intentasen llevar a cabo estas fumigaciones sería muy complicado, ya que no se podría fumigar con precisión. Esto se debe a los vientos y turbulencias de la atmósfera. Dado que si una hoja cae de un árbol, no podemos saber exactamente dónde aterrizará. Sería imposible tener ese dato con un avión que vuela a 10 kilómetros de altura. Además, él recuerda que para fumigar a la población sería necesaria una cantidad enorme de aviones. Coméntame abajo, ¿qué piensas tú al respecto? ¿Confías en lo que dicen los medios o el gobierno? Seguramente hay muchos más detalles que faltan por comentar sobre este tema tan controvertido en la actualidad, así que nos encantaría que dejes alguna que no aparece aquí en los comentarios. Como siempre, si te ha gustado el vídeo puedes dejar un like y suscribirte para no perderte datos interesantes y conocer más sobre nuestra particular historia. ¡Hasta la próxima!